Y bueno, vamos a conversar con él, no solo sobre Pedro Cateriano, sino sobre los cambios en este gabinete que pareciera que se inclinan un poco más a la derecha o al centro. Se hablaba de ciertos ministerios que tenían una tendencia a la izquierda que incomodaban, por supuesto, a algunos gremios como el gremio empresarial. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Gracias por la invitación. Por favor, tu opinión sobre este nuevo gabinete. En primer lugar, pues desearle al nuevo presidente del Consejo de Ministros y a todo el gabinete el mayor de los éxitos. También agradecer a todas las personas que han ocupado posiciones de irresponsabilidad en un contexto muy difícil. Agradecer por el esfuerzo realizado. Y efectivamente se abre un espacio importante para reconstruir, reorientar las políticas que tiene que llevar adelante el gobierno. Creo que hay varios campos en los cuales hay que tejer consensos, puentes, acuerdos que permitan que en los próximos meses, en donde se van a combinar situaciones muy complicadas para el país, tanto en el tema de salud como en el tema económico, pues el país pueda avanzar, pueda salir adelante. Y al mismo tiempo ir construyendo las reformas que el país también está reclamando y que se han hecho muy evidentes con la emergencia que hemos vivido. Las reformas que tenemos que hacer en campos como la salud, como las políticas sociales, como los temas de fondo en materia de la productividad del país, combatir la informalidad y demás temas. Entonces es una agenda harto, harto compleja. De acuerdo, hay algunos casos que me gustaría analizar contigo, Iván, sobre las salidas y sus reemplazos. Fernando Castañeda sale de justicia y entra a Naneira, una persona que tiene bastante experiencia porque ha trabajado en el sector público mucho tiempo. Claramente la salida de Castañeda tiene que ver con lo que significó una incapacidad para manejar el tema penales. Sí, sin duda hay ahí una evaluación que hace el gobierno su desempeño, en este caso, en la cantidad de justicia. Y desde luego la llegada a Naneira implica un refresco en un momento complicado, porque hay muchas, sin duda, temas pendientes vinculados con el INPE, con los penales, pero también hay toda una agenda de reforma de justicia que ha quedado un poco, digamos, esperando en el contexto de emergencia, pero que tiene que retomarse y que también hay temas vinculados con mucha contra la corrupción, la promoción de la integridad, que también son temas que el sector tendrá que liderar en los próximos meses. Hubo muchas críticas de parte del sector empresarial sobre el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, no se procesaban los pedidos de suspensión perfecta, no agilizaban algunos términos para que, hay que decirlo, pudieran reducir personal y permitir que las empresas subsistieran. Sabemos que era una situación difícil, pero sabemos también el momento en el que estamos pasando. Sale Silvia Cáceres, que no era pues santa de la devoción de muchos, y entra Martín Adolfo Ruggiero Garzón. Él es abogado de la Universidad de Lima y proviene del sector privado, de un estudio bastante conocido, que es el estudio Payet Rey Cauby Pérez, y él es especialista en Derecho Laboral. Creo que el viraje es bastante obvio, ¿no? Sí, aquí creo que lo que va a tener que, pues, el nuevo ministro, sin duda, tomar en cuenta es el balance, ¿no?, entre, pues, los intereses de los trabajadores, que siguen siendo un tema, pues, en este contexto fundamental, y eso tiene que, pues, establecerlo con la necesidad de que las actividades económicas sigan adelante, ¿no?, porque es evidente que la recuperación, pues, va a depender de que la mayoría de las empresas puedan seguir funcionando, y para eso hay que tomar medidas que se tienen que conversar y dialogar con el sector, los trabajadores, para poder encontrar soluciones prácticas en este momento tan complejo. No, y además hay que recordar que el empleo se tiene que preservar también, o buscar formas de preservarlo con apoyos económicos, porque si no la capacidad de consumo se retrae, y por supuesto el mercado no se activa, ¿no? Una persona desempleada es una persona que ya no consume como antes. Así es, y además porque hay una serie de cadenas, ¿no?, que tienen que ver con, inclusive, con el sector informal, ¿no? El sector formal se cae, las actividades informales que dependen también de los formales para poder seguir trabajando y encontrando opciones también sufren. Entonces, es por eso importante establecer esos acuerdos, esos consensos que permitan responder a los desafíos en el corto plazo. Sorprende un poco el cambio de Fabiola Muñoz, porque fue una persona bastante activa en este gobierno. Ha estado cerca de Vizcarra en distintas carteras. Ambiente antes, agricultura volvió a ambiente, y la reemplaza la señora Carla Echegaray, que hay que decirlo con sinceridad, no la conocemos mayormente, que se sabe que también tiene experiencia en sector público. Perdón, no es Carla, es Kiria. Cada vez veo peor. Cuéntanos, Iván, porque ese es un sector que tú conoces bastante bien. En este momento hay conflictos con el tema ambiente que requieren otra mirada. ¿Cuál puede ser ahí la explicación? O de repente simplemente la señora Muñoz se cansó. Bueno, ella, la primera ministra, viene del propio equipo del Ministerio del Ambiente, aunque ha estado en tareas más bien vinculadas al tema jurídico, administrativo, más que en los temas de políticas públicas ambientales. Y en este tema, en este sector, sí hay que decir que hay varios temas bastante complejos en los próximos meses. Por un lado, el tema ambiental vinculado con los comités sociales, que sigue siendo un asunto en el cual también tenemos nuevos ministros de Energía y Minas, en el cual van a verse sin duda nuevos esfuerzos por sacar adelante proyectos. Y todo ello implica una delicada tarea para que los temas ambientales y sociales sean debidamente considerados. Y de otro lado, también hay que impulsar políticas como, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que es un tema que también está en estos momentos en agenda y que, pues, es sin duda, también la nueva ministra tendrá que tomar decisiones inmediatas. Así es, el nuevo ministro de Energía y Minas es Rafael Jorge Belaúnde Llosa, que también viene más del sector privado y es experto en consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tierras y saneamiento físico-legal en el sector minero. El riesgo, Iván, y que lo han anunciado muchos ambientalistas, es que con la necesidad de reactivar el aparato productivo y en minería, sabemos que da plata y da plata rápido, se puedan saltar algunas normas ambientales o algunos principios ambientales, lo cual no sería deseable. Vamos a una pausa, Iván, te pedimos que nos acompañes un rato más, porque todavía nos faltan algunos puntos más por analizar. Claro que sí. El gabinete, el gabinete cateriano, que como hemos visto, tiene cambios interesantes en algunos casos, ministros que se les consideraba que de repente trababan la reactivación económica, han sido removidos, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas se ha puesto un perfil también de alguien un poco más ligado al empresariado, en el Ministerio de la Producción asume el señor José Antonio Salardi, y acá queremos conversar con Iván sobre sus características, porque él se desempeñaba como viceministro de MIPES. Claramente hay una orientación hacia ese sector al cual todavía no se le logra ayudar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, ubicar, impulsar. Sí, ese es un sector que está sufriendo, porque una caída del consumo afecta directamente a toda la industria nacional, y por otro lado, las condiciones para reiniciar actividades implican costos adicionales a las actividades productivas, y además encima de un escenario en el cual hay una crisis global, también en los sectores que están orientados en alguna medida a la exportación, también enfrentan dificultades. Si a eso le combinamos los temas laborales que acabamos de conversar, tenemos un escenario muy complicado, y por eso creo que ahí sí van a tener que haber una revisión, sin duda, de las políticas que se han venido impulsando. Tengo una serie de mensajes que me llegan de distintas personas, que obviamente están escuchando y analizando también los cambios en gabinete, y comentan que la señora Barrios había sido muy criticada también por medidas tardías, por a veces trabar ciertas medidas que el MEF quería impulsar. Lo curioso es que Barrios pasa a comercio exterior y turismo, no es separada del gabinete, y en comercio exterior y turismo más bien no había mayores reclamos a una actividad que se estaba llevando de la mejor manera. En el señor Edgar Vázquez, hay que decirlo, le tocó bailar con el más feo, la más fea, como se quiera, porque turismo está francamente complejo, ¿no? Sí, bueno, no tengo información exacta de las razones que llevaron a ese ajuste, ese cambio, pero lo que sí es evidente es que turismo es un área que va a tener los efectos de más largo plazo en este proceso, es decir, donde la recuperación va a ser posiblemente la más lenta de todos los sectores. Y incluso si intentas hacer un esfuerzo por promover el turismo local, el turismo nacional, no va a ser suficiente. Y además en el tema exterior tenemos también una situación complicada, ¿no? Porque esta crisis no es una crisis solamente nacional, regional, es una crisis global, ¿no? Y eso va a implicar también, pues sin duda, una nueva situación en la esfera del comercio internacional, en el cual también habrá que tomar medidas muy complicadas, muy difíciles. Y está claro que la señora Ramos es persona de confianza del presidente Vizcarra, si la ha mantenido cerca a pesar de las múltiples críticas que recibió, que hay que decirlo, las recibió, ¿no? Bueno, ese es más o menos el análisis. Quería hacerte la pregunta, Iván, si crees que Pedro Catoriano va a lograr el acercamiento con el Congreso que se requiere. Es indispensable que lo logre, ¿no? Es una condición esencial para poder orientar la gestión del gobierno en los próximos meses. Además, es una necesidad porque no podemos seguir en una situación de tensión, de enfrentamientos. Es muy importante tener ahí vínculos de colaboración, ¿no? Creo que hay un enorme, digamos, sentimiento a la ciudadanía de que ese tipo de situaciones no nos llevan hacia cosas positivas y que tenemos reformas muy importantes que tienen que impulsarse y no solamente va a ser posible con un liderazgo del gobierno, pero un liderazgo que construya esos mínimos acuerdos políticos que hay que hacerlos. Y creo que la experiencia previa del nuevo presidente del Congreso de los Ministros puede ayudar mucho en esa tarea. Últimísima pregunta, rapidito, porque se nos acaba el tiempo, Iván. La ratificación de Martín Benavides, interesante. Un ministro al cual en este momento se le quiere cuestionar en el Congreso, enfrentado además a muchos congresistas con intereses particulares, hay que decirlo, a través de su participación en la SUNEDU, y Vizcarra apuesta nuevamente por él. Es un respaldo, ¿no? Además, en un contexto en el cual ha habido efectivamente un conjunto de acciones que parecen poner en riesgo una política tan importante como la de garantizar universidades de calidad. Eso creo que es un buen punto. Y no quisiera despedirme sin hacer una referencia a Pilar Massetti, ¿no? Que debo hacer ahí la aclaración de que Pilar es un miembro de Transparencia, pero no podría dejar de señalar que es muy importante también su llegada al Ministerio de Salud. Creo que además tiene la ventaja de estar ya sobre la gestión, y por lo tanto es mucho más sencillo el proceso de transferencia de responsabilidades. Y sin negar las virtudes del ministro Zamora, hay que decir que la señora Massetti casi lo opacaba, porque su claridad y su manejo político, que no era poco, porque ha sido ministra varias veces, era bastante bueno, ¿no? Entonces había creo que adquirido una confianza, la población había adquirido una confianza en ella, que obviamente justifica que se le ponga en la cartera, en este momento, de lejos, más complicada que el gabinete. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. A usted, hasta pronto. 12 y 43 minutos. Keiko Fujimori tuiteó y dice, era urgente que hubiera cambios, este nuevo gabinete es una oportunidad para corregir errores. No es momento de detenernos en diferencias políticas. Esperemos que este nuevo equipo tenga éxito, porque de su gestión depende la vida y la economía de todos los peruanos. Bueno, le está deseando Keiko Fujimori éxito a Pedro Cateriano. Esa es la realidad. Nos vamos con Carlos Villarreal, que tiene reacciones para nosotros. Carlos, te escucho. Gracias, Pati. 12 y 44. Vamos con justamente el conocimiento de algunos voceros de bancadas en el Congreso. Por ejemplo, Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, tiene algunas objeciones respecto a la designación de Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos su comentario. Y creo que esta nueva propuesta de parte del presidente Vizcarra es un mensaje a la CONFIEP para, digamos, solicitarles que continúen apoyando. No olvidaré nunca que cuando Pedro Cateriano fue premier del presidente Ollantumala en el año 2015 y cuando saltó el conflicto de Tía María, él pidió represión. Y fue una de las personas poco dialogantes y ahí se notó su estirpe de la oligarquía arequipeña. Ahí teníamos a Rocío Silva Santisteban. ¿Qué nos dice Carmen Omonte en representación de Alianza para el Progreso? Saludo la decisión de Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros. El país necesita hoy más que nunca de la capacidad de lograr grandes consensos a nivel nacional, de capacidades políticas, técnicas y de gestión. Por estar atravesando como país una de las mayores crisis, no solamente en el ámbito sanitario, sino también económico y social. Por tanto, estas capacidades hoy son imprescindibles. Bueno, entonces, comentarios de Rocío Silva Santisteban. Cuestiona la figura de Cateriano, pero Carmen Omonte le desea la mayor de las suertes y pide, por supuesto, diálogo. Pati, adelante. Muy bien. Distintas reacciones que vienen de distintos grupos que están representados en el Congreso de la República. Y nosotros nos vamos a una pausa y continuamos. Hoy tenemos jornada larga para analizar el nuevo gabinete de Pedro Cateriano.